¿Tú crees que Facebook va a influir en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses? ¿Crees que pudiera, en este caso, según lo que tú nos has relatado, favorecer la candidatura de Biden sobre la de Donald Trump? Sí, yo creo que sí, es muy posible. Creo que lo están haciendo, sí, lo están haciendo mucho, que van a poder influir. Hemos comprobado científicamente, hay otro investigador que se llama Robert Epstein, y él comprobó que Google influyó en las búsquedas por Internet. Por ejemplo, si busca el nombre de Hillary Clinton, la relación se autocompleta, ¿verdad? Entonces, Facebook está haciendo lo mismo. Hay teorías de que, oh, Facebook no quiere que gane Sanders o otro candidato porque quiere que, dice que va a acceder a Facebook. No creo en esas teorías. No, Facebook siempre ha favorecido a la izquierda. Esos ejemplos que he dado a reen fuerza también apoyan esa creencia mía. No, Facebook siempre va de acuerdo con el movimiento de izquierda, con todas sus prácticas, su política. Y sí, van a influir. Y a estas alturas, no creo que se pueda hacer mucho. Ya tenemos como que 90 días hasta la elección. Yo creo que Facebook ya tiene un plan a niveles altos para influir. Gracias. Gracias.